¿Qué es este? El Enderman, o sea, WTF, o sea, miren eso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí tienen un nuevo video para el canal de estos nuevos addons Así como viste en la miniatura, pues si te quieres quedar a verlos, pues son estos 6 que están aquí Pero pues antes que nada, te invito a que te suscribes, dejes tu like y compartas este video con tus amigos Para que sepan de este nuevo addon, así que te dejo con la intro y nos vemos Como podemos notar chicos, vienen siendo 6 mutantes gigantes y 6 torretas Por todo decir, ¿y qué tienen que ver las torretas y qué tienen que ver los gigantes? Bueno, cada una de las torretas viene siendo la debilidad de los mutantes Ya que pues, si no tienen una debilidad, pues sería muy difícil de matarlos Y pues nada, te voy a enseñar lo primero que son las torretas Y después te voy a enseñar lo que son los enemigos Vamos para allá Como podemos notar chicos, son 6 torretas en total, nomás que puse una de más Y es la misma, bueno, 3 tienen 2 cabezas y otras 3 nomás tienen una Ya que estas dependiendo, o sea, estas se van a generar por el mundo O sea, no tienen una forma de craftear, sino se van a expaunear de manera aleatoria Esta, esta si te la vas a encontrar solo en el end Así que si vas a pelear con el dragón, este te va a ayudar demasiado para poder derrotarlo Entonces cada uno de estos tiene una animación distinta de ataque Y te las voy a mostrar enseguida Cabe recalcar que cada una de estas tiene distinta vida Así que no todas tienen la misma vida Si tienen distinta vida No sabré decirles cuánto porque en el creador no dice cuánta vida tiene cada una Pero por lo que yo he estado viendo Cada una tiene distintos Por decir, esta se muera de 100 golpes Esta se muera de 150 Y dependiendo, o sea, dependiendo de la cantidad de cabezas que tenga Pues tiene distinta vida Así que pues te voy a dejar con una forma para que veas cómo atacan Para que veas Todos se controlan hacia el mob Y lo destruyen instantáneamente Porque mira, lo destruyen, no lo dejan ni hacer nada Y lo destruyen Si nos ponemos dos, prácticamente lo hacen caca Y pues nada, ahora vamos con lo que viene siendo con los titanes Que es lo que trata de este video Bueno chicos, como les dije al principio Son seis titanes en total Así que se los voy a mostrar por uno por uno Así que este es el Mutant Esqueleto Todas tienen distintas animaciones de entrada Este es el Zombie Este es el Golem de Nieve El Zombie Epic Man O sea, el... Este viene siendo el Zombie Epic Man Que tiene una distinta función Esa sí te la vas a encontrar solo en el inframundo Así que ten mucho cuidado cuando te lo topes Y también es el Zombie Mutante Así que vamos a poner lo que viene siendo Desde el más normal hasta el titánico Que viene siendo un Enderman Así que este viene siendo el primero Como te dije, tiene una animación como que sale de la tierra Y empieza a salir y le salen espadas O sea, ten mucho cuidado con esas espadas Porque te lanzan ráfagas Y cuenta con una vida de 450 corazones Así que es máximo como un Wither Así que ten mucho cuidado Vamos con el siguiente Que viene siendo el Mutante ¡Ay! Que no lo vi Que es este El Enderman O sea, what the fuck O sea, miren eso O sea, no Eso es pasarse lanza En cierta forma Los Titanes O sea, los Mutantes Se atacan entre sí Así que si se encuentran dos Tú puedes salir corriendo Y pues nada Así te puedes tardar El siguiente Zombie Es el Epic Man Como les había dicho Que es el zombie Que te vas a encontrar En el inframundo Pero muchas veces Ten mucho cuidado Con el bloque de oro Que te va a aventar Ya que si te lo avienta Pues de uno te ataca Y esto va a hacer Que él haga Genere oro De vez en cuando Te va a tirar oro Y te lo vas a poder recoger El siguiente Mutante Viene siendo El Golem de Nieve Pero este no tiene No se ve Razones desconocidas O sea, tengo rato Buscando por qué no se ve Y pues lastimosamente Ese Titan no se ve El siguiente zombie Es el zombie Villager Que pues viene siendo El zombie Del aldeano No más que viene siendo Un zombie más grande Y más gigante Así que ten mucho cuidado Porque ese también Se generan las villas Así que sale muy espontáneo Y por último chicos Viene siendo Este Titan El Titan Esqueleto Este esqueleto Pues tira como Cinco flechas a la vez Pero te mata de una Así que prácticamente De un flechazo Te va a matar Tiene Tenga mucho cuidado Si se lo encuentran Ya que Este Se los puede Matar de uno Y pues nada chicos Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Y compartirlo Con tus amigos Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Cuídate Adiós Chau 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 Chau